¡Suscríbete al canal! 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 ¡Destoye! 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 ¿Cuántas van conectadas? Siete, seis, tres es con el turno. ¡Destoye! 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 ¡Ya está su técnica! ¡Aquí está el pendejo! ¡Quítate, Pachuco! ¡Archate! 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 ¡Vamos, Cris! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! 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 ¡Técnicos! 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 ¡Que se escuche este puerto! ¡Que se escuche este puerto! ¡Que se escuche este puerto de Lucio! ¡Guerrera! Guerrera Destroyer, unas palabritas hermano, por favor Bien, excelente lucha, bravo Arriba el pez